¡Suscríbete al canal! Adelante, Alejandra. Aruba recientemente conoció su cuarto tram que vendrá a acompañar a los otros tres que están circulando por el centro de Orangestad. Este que cuenta al igual que el naranja con un sistema de hidrógeno, podrá circular durante más horas sin necesidad de tener una batería cargada con la electricidad. Estamos muy contentos porque ya llegamos al final de la construcción de los tranvías para Aruba. Este tiene ya instalada lo mismo que el naranjado, la celda de hidrógeno, que le va a extender las horas de trabajo hasta más de 20 horas si se necesita, sin necesidad de venir a cargar. Ahorita estamos trabajando alrededor de 12 a 14 horas máximo de trabajo sin carga. Después de la llegada de este último tram, el primero que vino a Aruba, el de color verde, quedará de reserva en el remis para cuando se necesite uno de apoyo. El original, el verde, lo van a dejar de reserva. Para mí es un tranvía muy lindo porque tiene una construcción muy clásica. Y los otros tres van a estar en servicio. En caso de que haya necesidad de guardar uno, pues sacarán el verde. El rojo tiene modificaciones nuevas, las cuales también implementamos a los que ya están acá. A medida que hacemos mejoras, las enviamos a los vehículos que están en progreso para que mantenga su integridad igual y sea la tecnología se mantenga igual. Si bien este proyecto ha tenido gran trascendencia a nivel local, la empresa desarrolladora ha tenido una gran demanda a nivel internacional, como lo indica el señor Álvaro Villa, quien expresa que para ellos, Aruba y el proyecto de los streetcarts ha sido una ventana global. Tenemos muchísimo trabajo, la compañía nuestra ha crecido, se ha duplicado en empleados en los últimos 12 meses. Y tenemos trabajos en muchas partes del mundo, ya inauguramos uno en Dubái, ya lleva casi cerca de un año trabajando allá sin problemas graves. El proyecto de los tranvía desde sus inicios ha contado con la última tecnología, diseñados de tal forma que llenen las expectativas de los usuarios, pero que también contribuyan al medio ambiente. La gran ventaja que nosotros tenemos sobre todo el mundo en este momento es que no necesitamos los alambres de colección de energía encima y somos los únicos que en este momento estamos produciendo esto con esa tecnología.